Una pregunta que te quería hacer, después de haberte visto varias veces con Swing 39, es que Ricardo Pelicán y vos tenían una manera de acompañarse el uno al otro sin interferir con lo que hace el otro. ¿Podrías mostrarnos, por ejemplo, en una progresión de ya sea dos acordes dominantes repetitivos o en un turn around, qué puede hacer una guitarra rítmicamente y qué puede hacer la otra como para complementarse una con la otra? Yo no sé mucho, pero puede ser muchas cosas. No, claro, porque seguro tiene una sucesión así, por ejemplo, Sol, Mi séptima, correcto, La menor y Re. Y el otro lo puede hacer por acá. Sí. El reemplazo de acorde también es, esto que estoy haciendo, estoy haciendo lo mismo, por ejemplo, Sol, Sol subido y disminuido, La menor y Re. Entonces acá yo, bueno, estoy haciendo lo mismo con distintos acordes, pero después está, eso, cuando se tocan las dos guitarras hay que hacer más o menos lo mismo, porque si no es medio caótico, o arreglado, pero en Suite 39 lo hacíamos con toda comodidad porque ya por los largos ensayos y larga cantidad de tocadas se quedaban fijadas normas como si fuera un arreglo. Claro. Pero lo lindo de la arreglo, los pianistas, por ejemplo, son los capos en ese sentido porque tienen todo el tecladito servidito. Claro. Siempre igual la esquema. Claro. La esquemita es siempre igual. Uno puede, puede, reharmonizar con otros acordes. ¿Cómo te puedo decir? Claro. Distintos voices, tocar en distintos registros. Como para no pisarse de alguna manera. Entonces, no es la misma digitación que esto. Por ejemplo, la cadencia básica, una cadencia básica que existe, que es el segundo, menor, el quinto grado, re, séptima, por ejemplo, y sol. Bueno, entonces, si yo acá yo estoy en la menor, voy a hacer así. Puedo hacer esto. Pero después está, eso que hice, no hice nada más que cambiar de posiciones, pero los acordes son iguales. Pero yo puedo reemplazar, estaba haciendo la menor, re, sol, ¿no? Correcto. Entonces, acá yo puedo hacer, acá estoy haciendo como cuatro acordes, es decir, sol es el mismo, pero estoy moviendo una nota para que se vea un poquito más agradable. Claro, cromáticamente. Sí, cromáticamente. O no, puede ser. Bueno, es decir, los pianistas estos son capos, porque los tienen serviditos. Acá a nosotros nos cuesta un poco más, a veces. Acá a nosotros, ya tenemos cosas. ¡Gracias!